La escasez de alimentos en Venezuela sigue provocando caos en mercados y supermercados. El pollo, la leche y la harina se han convertido en productos de lujo. El papel para imprimir los periódicos también desapareció por falta de dólares. Luis Alfonso Fernández nos presenta el reportaje. Imágenes como esta se repiten cada vez más en toda Venezuela. Testimonios que dejan al descubierto al país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que su productividad está en terapia intensiva tras las continuas expropiaciones por parte del gobierno. Cuando llega la harina de maíz, por ejemplo, la desesperación es evidente. Y es que en los últimos 15 meses el desabastecimiento se ha agudizado, sobre todo en el rubro de alimentos. Para encontrar el pollo y la leche en polvo es toda una odisea en Venezuela. Muchos productos de higiene personal también siguen desaparecidos de los anaqueles. Como ya es costumbre, Nicolás Maduro prefiere responsabilizar a otros de la crisis. Estamos rompiendo amarras con proveedores ladrones del mundo, con empresarios ladrones de Venezuela y del mundo. No nos van a chantajear. Estamos rompiendo amarras con toditos. Para rechazar las recientes medidas económicas de Maduro, la comunidad venezolana aquí en Miami volverá a protestar. El día domingo 2 de febrero a las 11 de la mañana en el Arepaso Original. Yo quiero recordar a la comunidad que el Arepaso Original está ubicado en la 101-91 del Noruesco, en la 58 calle. Ya estaremos a partir de las 11 concentrándonos para expresar nuestro descontento y para también plantear salidas a lo que está viviendo Venezuela en este momento. Los esperamos el día domingo. El deterioro socioeconómico es de tal magnitud que ha obligado a que más venezolanos abandonen el país y se establezcan en naciones como Panamá, Costa Rica, España y aquí en los Estados Unidos. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández. Ahora Venezuela es la luz revolucionaria socialista que ilumina América Latina, el Caribe y el mundo. Después de conocer este mensaje, usted como ciudadano tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.